El próximo 9 de marzo se llevarán a cabo en El Salvador las elecciones en segunda vuelta entre Salvador Sánchez Serén, candidato del FMLN, que obtuvo 10 puntos de ventaja sobre su contrincante Norman Quijano de Arena, y casi un mes después, el 6 de abril en Costa Rica, van a segunda vuelta el candidato del PAC, el Partido de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, y Johnny Araya, candidato del Partido de Liberación Nacional. Para conocer qué significan las elecciones en segunda vuelta en el contexto latinoamericano y las proyecciones en estos dos países, entrevistamos al doctor Daniel Sobato, politólogo argentino, director para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, conocido como IDEA Internacional. Veamos lo que nos dijo Daniel Sobato desde su oficina en San José, Costa Rica, en esta entrevista que realizamos esta mañana a través de Skype. Daniel, en El Salvador y Costa Rica en las próximas semanas se decidirá la presidencia en una segunda vuelta cuando en Nicaragua la segunda vuelta acaba de ser eliminada por la Constitución. ¿Cómo están en América Latina las tendencias sobre este tema de la segunda vuelta, sus pros y sus contras? Carlos Fernando, mucho gusto estar en tu programa. Mira, el tema de la segunda vuelta es un tema que fue incorporado en América Latina a partir del regreso de la región a la democracia. En este momento hay 13 países, 13, de los 18 de América Latina, que han regulado la segunda vuelta, con características muy particulares. En algunos casos, en la mayoría de los casos que hay segunda vuelta, se exige el 50 más 1, de lo contrario adquiere una segunda vuelta, de los votos. En algunos casos son de los votos válidos y en otros casos son de los votos emitidos. En otros países se pide o un 45% o bien un 40% pero con una diferencia de un 10% respecto del segundo. En otros países como el de Costa Rica, únicamente un 40% más 1% para evitar la segunda vuelta. Y tenías el caso tan particular de Nicaragua, en la cual ustedes a través de sucesivas reformas y por intereses políticos que le servían al presidente Ortega, fueron bajando el techo hasta un nivel que ya no tenía sentido tener segunda vuelta, porque habían bajado demasiado ese techo. La experiencia demuestra con las segundas vueltas en América Latina de que, por lo general, hay muy pocos casos de reversión de resultado en las segundas vueltas. ¿A qué llamamos reversión de resultado? A que el que queda en segundo lugar en la primera vuelta, luego gana en la segunda vuelta. Pero el concepto, el propósito de la segunda vuelta apunta a que surjan mandatos presidenciales más fuertes y de mayor consenso. Esa es lo que se busca. Lo que pasa es que nosotros importamos la segunda vuelta del modelo francés, pero únicamente para la elección presidencial y no así para la elección legislativa. Por lo tanto, es cierto que vos simbólicamente en una segunda vuelta estarías eligiendo un presidente que tiene un mayor caudal de voto y, por lo tanto, una mayor legitimidad simbólica. Pero como el Congreso queda integrado en la primera vuelta, en aquellos casos que vos tenés elecciones concurrentes de presidente y de Congreso, que son la mayoría, lo que termina ocurriendo es que si el presidente que termina siendo electo en la segunda vuelta no tiene la suficiente mayoría en la primera vuelta, llega al Parlamento su fuerza política muy debilitada y ahí vienen los problemas de gobernabilidad. Si, por el contrario, incluso tenés una reversión de resultado en la segunda vuelta, es decir, que el que quedó en segundo lugar gana en la segunda vuelta, la fuerza parlamentaria, consecuencia de la primera vuelta, incluso es aún más disminuido. O sea, soluciona a veces simbólicamente estos temas, pero también genera problemas de gobernabilidad. Ahora, lo que te quería decir es que la mayoría de los casos se corrobora en la segunda vuelta el resultado de la primera vuelta, pero hemos tenido casos que no. Por ejemplo, en la del año 2006 en Perú, Alan García pasó con Ullantumala y debido al miedo que había de que Ullantumala fuera un peón de Chávez, terminó ganando García, que en la primera vuelta había quedado en segundo lugar. También hubo reversión de resultado en el Ecuador, también en el mismo año, 2006, cuando los que pasaron a la segunda vuelta fueron Rafael Correa y Novoa, el gran empresario bananero. Novoa había ganado en la primera vuelta, pero no con los suficientes votos. Y en la segunda vuelta, Rafael Correa le termina ganando a Novoa. O sea que tenemos esa experiencia. En El Salvador, el FMLN estuvo a punto de ganar en primera vuelta. El domingo se quedó a un poquito más de 1%. ¿Cómo se proyecta en este caso la competencia? ¿Hay alguna indicación de cómo podrían orientarse los votantes de Tony Saka, que representa una coalición de derecha y que reúne más o menos al 11% del electorado? El Salvador, estas fueron las quintas elecciones presidenciales después de la firma de los Acuerdos de Paz. Hubo en el 1994, en el 99, en el 2004, en el 2009 y ahora en el 2014. De todas esas elecciones, solamente en la de 1994, en El Salvador hubo necesidad de una segunda vuelta, cuando Calderón Sol le gana a Rubén Zamora y en aquella elección también participó una tercera fuerza política, Chávez Mena, que sacó un 17% y que obligó por muy poquito margen, también un 49 y algo, había sacado Calderón Sol e ir a una segunda vuelta en la que ganó Arena. En esta elección, yo creo que en esta segunda vuelta, obviamente el FMLN lleva una muy buena ventaja, le lleva 10 puntos a Arena. ¿Hacia qué lado se van a inclinar los electores de Tony Saka? Pues yo creo que no va a ser un endoso automático, pero creo que si Tony Saka puede influir en ese electorado, yo creo que van a ir más para el lado del FMLN que para el lado de Arena. Y déjame explicarte por qué. Porque a Tony Saka le conviene agudizar la crisis de Arena, acuérdate que Tony Saka era de Arena y fue expulsado de Arena, y por lo tanto, si él quiere generar una tercera fuerza política de cara a las elecciones municipales y parlamentarias en 2015, le sirve que triunfe el FMLN y no que triunfe Arena. ¿Qué significaría para El Salvador un segundo gobierno consecutivo del FMLN? ¿Qué retos enfrentaría? Se habla mucho en El Salvador de que hay una situación de estancamiento económico y sin embargo el FMLN se proyecta con un gran empuje en estas elecciones. Correcto. Bueno, cuando analizamos el crecimiento económico en América Latina, vemos que El Salvador es de los países que menos ha crecido. La tasa de crecimiento del año pasado ha estado alrededor del 1.3, 1.5. O sea, muy bajo crecimiento económico, pero con una política social muy activa y muy inteligente, sobre todo lo que ha sido el programa para darle útiles escolares, zapatillas, guardapolvos a los alumnos, que eso ha escalado muy bien en un sector muy importante. ¿Qué podría llegar a ocurrir? ¿Cuáles serían los desafíos? Yo no veo a El Salvador siguiendo los pasos idénticos de Venezuela, no veo a un Salvador yéndose al extremo, convirtiéndose en un país chavista. Sí creo que va a ser una experiencia donde el Frente va a tratar de consolidar mucho sus programas sociales. Va a tener que entrar a un arreglo para reactivar la economía, porque con esta economía creciendo tan bajo no va a poder encontrar una solución y va a tener que atender el tema de la inseguridad. En el caso de Costa Rica, la ventaja que obtuvo el PAC sobre el PLN de manera sorpresiva fue solamente del 1,5%. ¿Cómo se vislumbran las alianzas que pueden hacer por su lado Luis Guillermo Solís del PAC y Yoni Araya de Liberación Nacional? Correcto. Si en El Salvador tuvimos la confirmación de lo que decían las encuestas, que iba a haber una segunda vuelta y que el FMLN iba adelante, en Costa Rica las elecciones se caracterizan por una sorpresa. Bueno, yo creo que Costa Rica tiene un mes más de campaña en la segunda vuelta que la que va a tener El Salvador. El Salvador va a tener solamente un mes, Costa Rica va a tener dos meses. Yo creo que aquí se van a tratar de acomodar. El PLN lleva dos mandatos seguidos y es muy difícil, como lo demuestra América Latina, tener un tercer mandato consecutivo de un mismo partido si no es en contexto de reelección. Por lo tanto, hay una posibilidad muy difícil para el PLN de remontar y además de los tres posibles candidatos que tenía el PLN en la segunda vuelta, entre Villalta, más hacia la izquierda, y Otto Guevara, más a la derecha, Solís es la más difícil. ¿Qué va a buscar el PLN? Yo creo que tratar de atraer el voto de la derecha, tanto del PUS como del Movimiento Libertario y Solís va a tratar de atraer el voto del Frente Amplio, es decir, de la izquierda. El resultado yo creo que está por verse porque, como vos bien dijiste, los resultados de la primera vuelta están muy ajustados. Solís me dijo ayer en una entrevista que las alianzas que él quiere promover son con los ciudadanos, con los movimientos sociales y no necesariamente acuerdos partidarios. ¿Cómo puede funcionar eso? Yo creo que es un enfoque acertado el de Luis Guillermo, ir hacia la ciudadanía, hacer las alianzas de manera transparente, porque si Luis Guillermo hace una alianza formal con el Frente Amplio, creo que le van a llover las mismas críticas y los mismos miedos que había sobre Villalta. Es decir, van a decir, en definitiva, Luis Guillermo va a ser un caballo de Troya que va a usar la izquierda para llegar al gobierno. Por lo tanto, creo que lo que él está tratando de hacer es lo correcto. Lo que no sé es cómo lo va a hacer, porque es muy difícil. Mientras que, insisto, Liberación Nacional va a tener que salir a mover sus cuadros y tratar de buscar alinear detrás de Liberación toda aquella gente, no que quiera votar por Liberación, pero que quiera votar para impedir que llegue el centro izquierdo al gobierno en Costa Rica. Una última cosa. ¿Hay una diferencia sustancial entre el PAC, que de hecho se origina con disidentes del PLN y lo que hoy es Liberación Nacional? ¿Se podría esperar un gobierno de diferente y otra naturaleza si Solís es electo presidente? En fin, cuando Luis Guillermo se fue de Liberación Nacional dijo que un partido podía perder el rumbo, pero no podía perder su alma. Y Otón Solís, que también fundó el PAC, más o menos dijo lo mismo. Yo creo que este es el ala socialdemócrata de Liberación Nacional, pero a su vez no es tan desgastado, porque no han estado nunca en la presidencia, y a su vez creo que vienen con una agenda más moderna, con una lucha frontal contra la corrupción, con mayores niveles de transparencia. Ahora, en la capacidad de gestión, en la capacidad de los cuadros para manejar desde la presidencia el gobierno de Costa Rica, con una asamblea legislativa que va a estar muy fragmentada, y ese es el desafío fundamental, la gobernabilidad en Costa Rica. ¿Gane Johnny Araya de Liberación Nacional o gane Luis Guillermo Solís del PAC? La gobernabilidad, porque nadie va a tener mayoría en la asamblea legislativa, y los desafíos que enfrenta Costa Rica, si bien no son similares a los de El Salvador, sí son muy importantes. También está el tema de reactivación económica, generación de empleo, el tema del déficit fiscal, es decir, hay una agenda económica muy importante para lo cual o se llegan a acuerdos o la gobernabilidad va a ser muy, muy complicada. Eso es lo que dice el doctor Daniel Sobato sobre el calendario de las elecciones presidenciales en Centroamérica. Primero, El Salvador, 9 de marzo, sigue Costa Rica, 6 de abril, y el 4 de mayo hay elecciones presidenciales en Panamá.